Video tutorial express. Vamos a realizar un hermoso cojín dedicado a todos los papitos que ya no los tenemos aquí materialmente, pero sí los tenemos siempre en el corazón y son nuestros ángeles del cielo. El cojín siempre en mi corazón. Bueno, todas las piezas lo tienes, por supuesto, en el molde y vamos a empezar a bordar la carita de la hija de este cojín. También tú calcas en tu pieza de pañones y para esto todas las piezas de pañones son dos piezas según el color que indica el molde y dentro llevan una pieza de espuma delgada cortadas un poquito más chiquita que la pieza del molde. Todo bien pegado con tu silicona. Calcas la carita. Yo uso un plumón indeleble para calcar. Tú usas lo que utilizas normalmente para calcar del molde de la carita y la vamos a bordar con nuestro hilo de bordar en color marrón doble hebra, todo con puntada atrás. Nos va a quedar hermoso. Bueno, es muy importante siempre las expresiones y sobre todo en este cojín que es un cojín hecho con mucho amor, con mucho variño, para todos los cuerpitos que ya no los tenemos aquí cerquita, pero siempre está en nuestro corazón. Bueno, seguimos bordando, vamos cambiando los colores según lo que nos indica la carita marrón para las demás facciones y rojo en la boquita. Le ponemos rubor y listo. Ahora vamos a ir con el ala. También ya la vamos dejando ahí. Está toda con su esponjita dentro. La vamos a coser luego y esta vez una manito. Todo con puntada festón. En este caso, cuando coso alrededor de cada pieza, yo utilizo el hilo común y corriente que encontramos en todos lados. Puntadita festón en una sola hebra. Este es un tutorial express, pero por supuesto, si necesitas una explicación más detallada, tienes el tutorial en versión extendida en las redes sociales del taller. Así que anda a búscalo. Yo si sos a manualidades. Sígueme en todas las redes sociales. Vas a tener todas las explicaciones que necesitas en versión extendida. Si recién te inicias en el mundo del paño, lencio, filtro o en versión express, como lo ves ahora, si ya con una versión más rapidita, es suficiente para ti. Ahora vamos a coser aquí toda la vuelta del alita. La manito, como vieron, le pasé las líneas de los dedos que tú lo tienes en el molde. Y lo cosí igual bordándolo con el hilo marrón doble hebra puntada atrás. Ahora toda el ala la vamos a coser con puntada festón en una sola hebra. Siempre pegamos todo, como ves, no se me mueve porque todo está pegadito previamente con la silicona líquida, que es nuestro mayor aliado cuando trabajamos con paño, lencio, filtro. Bueno, vamos dándole toda la vuelta. Y te invito, como siempre, a seguirme en todas las redes sociales y que elabores este hermoso diseño. En el taller vas a tener diseños únicos, originales, muy hermosos, todos hechos con mucho amor y cariño. Y todo, sobre todo, hechos en paño, lencio, filtro y cociditos a mano con los materiales más prácticos que tengas. Porque el taller Josie Sosa Manualidades es un taller 100% virtual que siempre está pensando en que tú puedes realizar todos los diseños de la manera más práctica, rápida, económica también. Así que no dejes de escribirme y unirte a todas nuestras redes sociales. Ahora voy a cortar las piecitas que van a ser las plumitas de esta alita. No las voy a llenar todas, pero bueno, eso es una opción, tú puedes llenar todas. Yo las corto así al ojito, le caliento un poquito para darle forma y luego las voy a ir pegando. Pero como les decía, no voy a llenar todas las alas, sino solamente la parte de las puntitas. Eso ya es a cuestión personal, ¿ok? Si tú quieres, la puedes hacer toda, la alita llena de plumitas, yo solamente en cierta parte que ya van a ver luego cuando vaya armando este hermoso pojito. Calentamos y le damos esa forma más de plumita que necesitamos haciéndole pues como una nervadurita en el centro. Recordemos que siempre el calor nos permite malear, manejar nuestro paño lencio a gusto. Y bueno, ya lo tenemos ahí todas con la línea que necesitamos, muchas, muchas, muchas plumitas. En el molde tienes la cantidad y tienes también las piezas, así que es muy importante que puedas adquirir tu moldecito. Solícítamelo de inmediato, comunícate conmigo sin ningún compromiso, yo se hizo su manualidad. Y ahí ya lo vamos teniendo. Ahora vamos a darle color a ambas alas con, en este caso yo estoy utilizando, porque las alas son en color crema, una tiza de óleo pastel en color amarillo y le voy dando ahí la sombra que necesito para estas alitas, ¿ok? Y también a cada una de las plumitas le doy color, hay que dar más el tiempo. De ahí en nuestro trabajo tengo un bonito apavado, así que ratito, ratito, le vamos dando la sombra que necesita. Todo con la tiza de óleo pastel que nos ayuda muchísimo, nos faciliza el trabajo. Y estas tizas de óleo pastel son las que venden en los supermercados, en las tiendas en todos lados. No es nada complicado de encontrar. Y bueno, ahí yo voy pelando, como les decía, en algunos lugares nada más, intercalando siempre para que tenga un acabado un poquito más natural. Vamos pelando. Nos va quedando súper bonito allí. Ya les voy estudiando este toque de las plumitas por la parte final. Igual voy volando algunas más porque quiero armar el cojín para luego ver en qué lugar necesito más o menos plumitas. Ahora esta es la cara de nuestro hermoso papá ángel, así que le borro el ojito y en la parte del cabellito le hago puntada palito para que nos quede más asentado. ¿Ok? Todo esto está en el molde y sabes que todos son dos piezas y por dentro lleva su esponjita. Todo se trabaja igual. Todas las piezas las trabajas igual. Y luego lo importante ya es ver la parte del armado, que es donde nos vamos a poner aquí con mayor detalle. ¿Ok? Pues vamos colocando cómo van a ir las piezas. Ubicamos el polito, dónde va el bracito, dónde vamos a ir colocando cada una. ¿Qué nos falta terminar? Aquí nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, aquí me di cuenta que faltaba puntadita atrás a una manito, que es una cosa mínima, pero que igual cada detalle es sumamente importante. A todas las piezas que son de color piel le vamos a dar este toque de sombrita con el rubor para que tenga un poquito más de color. Y ahora vamos poniendo en posición a todas nuestras piezas. Ahí voy poniendo la carita de la hija que está feliz de abrazar a su papito ángel. Va abrazadita allí con el bracito. Vamos poniendo la pieza del polo, el brazo del papá que abraza, el cuerpo de la hija que va por allí al final. Ahí va el otro bracito, va la manito que termina este gran abrazo inmenso, lleno de amor. La verdad que es un detalle muy lindo, hermoso, original y que además está hecho con mucho, mucho amor para todos esos papitos que no los tenemos aquí. No te vas a arrepentir de realizarlo. Para ti o para alguien especial que sabes que lo va a recibir con todo el corazón. Cuando ya tenemos las piezas en posición, nos toca por supuesto pegarlas en el cojín y ya las vamos fijando. Esto sí con la silicona caliente que nos ayuda mucho porque nos deja una fijación al 100% cuando trabajamos de tela sobre tela. Así que vamos a ir pegando muy muy bien todas las piezas y terminando de acomodar para que se fundan en un abrazo inmenso, gigante e infinito de aquí hasta el cielo. Ahora voy a recurrir a las plumitas que me quedaban y voy llenando las partes que quedan por ahí. Por eso no las terminé de pegar porque necesitaba ubicarlas bien luego. También tenemos una piecita. Les recuerdo aquí voy a pasarle tizole pastel a la parte del polito del papaya. Cualquier otro detalle que yo crea conveniente. Las tizole pastel, la verdad, son nuestro mejor aliado. Ahora nos vamos a esta nubecita que la hice en verde claro. Sobre esta nube vamos a personalizar la palabra o nombre que tú quieras. Yo en este caso escribí la palabra always que significa siempre porque es que siempre las vamos a llevar en nuestro corazón. Pero tú lo puedes personalizar con el nombre de ese angelito que nos cuida desde el cielo. En el molde te viene el abecedario completo. Así que tú simplemente solicitas el nombre y lo personalizas. Es un detalle hermoso que iría precioso con el nombre de ese angelito del cielo. Pues nada, vamos a seguir cosiendo todo alrededor. Como todas las piezas, igualmente lleva su esponjita interna. Ok, todo bien peladito, puntadita, festón. Vamos a ir terminando esa nubecita. Además nos va a terminar de ayudar también para el acabado final. Porque si no parece como medio cortado. Esto nos ayuda a que nuestro diseño quede todo más bonito. Tiza oleopastel en color azul. Y ahora nos vamos a las letritas. Como tú ya sabes, tienes el abecedario, pues simplemente lo pasas. Yo lo hice en color azul y lo pegué sobre otro color en pañalense azul, pero mucho más oscuro. Le pasé el encendedor para que nos quede lo más pegadito posible. Y ahí voy acomodando las letritas que dicen, como les decía, always. Y ya, ahora tenemos ahí. Luego tiene un corazón porque es always in my heart. O sea, siempre en mi corazón. Entonces necesitamos el corazón. Este corazón sí lo voy a llenar con el relleno, con la napa para que quede con mayor volumen. Ese corazoncito lo cosemos con puntada, festón. Y luego lo vamos a pasar a rellenar. ¿Ok? Así que nada, cosemos puntadita, festón. Rellenamos, cerramos. Todo muy práctico, todo muy rápido. Todo con mucho cariño. Siempre desde el taller. Yo, si sos a manualidades. No dejes de seguirnos en todas las redes sociales. Ahora lo traemos, lo traemos al toji. Y miren, justamente lo que les decía. Nos ayuda a finalizarme su trabajo. Le ponemos ahí el corazón. Y por ahí ya vamos terminando la parte del armado. Pero ahora viene la parte más bonita que es pintar. Vamos a pintar. A darle un poquito de color. Con la tiza le dimos la oscuridad. Y ahora con la pintura acrílica blanca y una esponja, vamos a darle toques de luz. La esponjita muy descargada. Y le vamos dando toques de luz en la parte central. Esto ayuda a tener su trabajo. Adquiera mayor volumen. Luego con un pincel liner le damos unas líneas. Y después le vamos a dar también puntitos. Esto que es una cosa muy mínima. Nos ayuda realmente, chicas, al acabado final. Ya lo vas a ver cuando esté completamente terminado. Líneas, líneas. Donde tú veas conveniente. Y luego puntitos con la pintura blanca le vamos dando puntitos. Ahora también con una pinturita rosada le doy algunas líneas que necesiten para reforzar la parte piel. Para los pliegues de la cara, de la oreja, con la pintura acrílica en color fucsia. Y luego aquí con el glitter, glue, el escolar, el que vienes en todos lados en un color brillante. En plateado también le damos allí unos toques. Y ya prácticamente está terminado. Con pintura le damos cualquier acabado más que veamos que sea conveniente. Y no te olvides seguirme. Yo soy Sosa. Más... Más... Más...